La Más Perú, swing Mi corazón, mi mazana ¿Y de quién llegó? Sin tu corazón, si no, mi amor En la ciudad ¡Gracias! ¡Gracias! Es eterno, soy la Más Perú ¿Y dónde estarás? ¿Y dónde estarás? Para mi zona Javier Rapote Chicaio Zapatería Alex Y Nama Shakuri Para mis amigos de Artesanía y Achayruna La Más Perú ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Es tu corazón, mi amor Me cura algo a mi herida A la que tú me dejaste ver Ay, por tu mal proceder Estoy rugando de adiós Me acorda yo de olvidarte Porque no vale la pena Seguir sufriendo por ti Porque no vale la pena Seguir sufriendo por ti Yo sé que el tiempo dará Y que termine de todo Seguir sufriendo por estar Ay, se termine cariño Sé que pronto llegará Y te llena de adiós Que quédate a mi corazón Que quédate a mi corazón Que se enamore de nuevo Que quédate a mi corazón Que se enamore de nuevo Así, así Y si sabes producciones Mucho cariño Para Jossi Producciones Salud, salud Y la palma se arriba Y que suene, y que suene Y la palma, la palma se arriba Oye Jeffrey Dímelo Yo sigo buscando Y me llamo a comer Yo sé que esta noche está mi hermano Hoy ya la encontraré Hoy ya lo encontramos Oye Y yo pregunto a esta noche Dónde está la mujer en solteras Y la manos, arriba Y la manos, arriba Y la manos, arriba Levantamos la manita La manos, arriba Salud, salud Jossi Producciones Siempre arriba, siempre arriba Salud, salud Para Zopatería, Alex Para mis amigos De Tienda, Pachacuri Este tico que es el fashion Lamas Perú Para montar el Mata González Con ficción y cotrina Son, son Vamos ahí Estoy buscando un amor Que cura algo en mi herida A ver que tú me dejaste Al corte un mal y procede Estoy rieguendo de adiós A que me ayude a olvidarte Porque no vaya la pena Seguir sufriendo por ti Porque no vaya la pena Seguir sufriendo por ti No sé qué tiempo habrá De que me olvide de todo Si me subiste a tratar A este mi cariño Sé que pronto llegará Que me llena Que llena de mi corazón Que se enamore de nuevo Que llena de mi corazón Que se enamore de nuevo La hamán de mi corazón Cuando te quiera Como te quiera Como te quiera Como dice Como dice Y la palma sal camping Que suene Y que suene Y la palma La palma sal arriba Salud, saludo Para mi vita Y a ellos ni me sepan Cuando te quiera Mi amor, tanto te quiero Y para otros amigos de este Digo Fizel Pacho Muchas gracias, saludo Y las manos arriba Y las manos arriba Y las manos arriba Arriba la manita, las manitos arriba Y sin producciones Seguimos avanzando por todo el Perú Como dice Para Confección y Cotrina Promotar a Mando González Sua batería, Alex Y para mis amigos De tiendas, Pasha Curi Y la salida y a Chaytuna Seguís a tu amor Mi corazón reivindará A la que tú ganaste A ver que el mar no se da Es un regalo de adiós A que te ayude a olvidarte Porque no vale la pena Seguís sintiendo por ti Porque no vale la pena Seguís sintiendo por ti Seguís pronto llegará Y me llame mi nena Que engañe mi corazón Que se enamore de nuevo Seguís pronto llegará Y me llame mi nena Que engañe mi corazón Que se enamore de nuevo Que engañe mi corazón Que se enamore de nuevo Seguís pronto llegará Y me llame mi nena Que engañe mi nena Que se enamore de nuevo Que engañe mi corazón Que se enamore de nuevo Soy mi nena Collada Que engañe mi nena Que engañe mi nena Que engañe mi nena Eso, 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 eso así, eso así Así mi amor, así mi amor